Hola, hola a todos, soy Geraldine Marini y bienvenidos a Tercer Canal. Álvaro Uribe está enredado en otra polémica. Ahora resulta que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Jurídica Libertad y la Co-Europa presentaron un documento de 62 páginas ante la JEP llamado Desde las Sombras, donde se abordó el tema de inteligencia estatal ilegal durante el periodo de 1989 a 2016, donde se hizo la persecución de movimientos sociales. Y aquí viene lo insólito y la polémica para Álvaro Uribe. Donde más se realizó esta inteligencia ilegal fue en el periodo de Álvaro Uribe Vélez. Con toda esta inteligencia ilegal, llegaron a infiltrarse en esquemas de seguridad, hicieron persecución a opositores políticos, archivaron investigaciones de forma y de manera cuestionable y también estigmatizaron. Y estigmatizaron movimientos sociales como aliados de grupos ilegales. En este documento resaltaron la responsabilidad de al menos 20 personas, donde está involucrado también el mismo Álvaro Uribe. Y las 20 personas corresponden también al gobierno de Uribe. En este informe se recoge los escándalos del uso indebido de la inteligencia estatal, del DAS con las AUC, con el exterminio de líderes sindicales en el Atlántico, entre otras cosas. Aquí vamos a observar lo que es el documento, no vamos a ver las 62 páginas, pero vamos a ver el documento donde están los nombres de estas 20 personas y en qué se involucraron. Entonces dice así, La primer persona que figura es Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República, máximo jefe y cabeza del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS en el periodo 2002 al 2010. Entonces aquí dicen que él presuntamente ordenó la persecución de abogados de ONG, de derechos humanos, que llevaban la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y masacres del Ejército en colaboración con grupos paramilitares, buscando relacionarlas con la guerrilla de las FARC, bajo el objetivo de acabar con estas organizaciones a través del desprestigio de sus labores y el ataque por medio de torturas, secuestros y atentados, entre otros, a sus miembros y núcleos familiares. El expresidente y exsenador fue el líder y cabeza principal de las operaciones del DAS y las utilizó como policía secreta de su gobierno con el fin de exterminar críticos y opositores y beneficiar a quienes habían financiado sus dos campañas presidenciales en el país, específicamente a grupos paramilitares en el Departamento del Atlántico. En el segundo, como segundo nombre aparece José Obdulio Gaviria, que él era asesor de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el periodo 2002-2009. Muchos exmiembros del DAS aseguran que José Obdulio es el personaje detrás del escándalo de las chuzadas del DAS, ya que era quien presionaba a los funcionarios para que se llevaran a cabo las operaciones de inteligencia ilegal en contra de blancos políticos determinados por el gobierno nacional. Aparece también Fernando Londoño Hoyos, fue ministro del Interior y de Justicia en el periodo 2002-2004. Según Rafael García, Fernando Londoño fue colaborador directo de las actuaciones ilegales del DAS como ministro del Interior de Justicia para el propósito de reclutar escoltas e intervenir esquemas de seguridad de las personas que gozaban del programa de protección del ministerio y que estaba a cargo de escoltas y elementos técnicos del DAS. Rafael Nieto Loaiza es viceministro del Interior y Justicia en el periodo 2003-2004. Se alió con José Miguel Narváez en 2004 y 2005 como núcleo de apoyo directo del G3DAS para la creación de un falso colectivo de abogados buscando suplantar las organizaciones de los derechos humanos y desprestigiar su trabajo de investigación y representación de víctimas relacionadas con las violaciones a derechos humanos de la fuerza pública en operaciones militares que resultaron en la muerte de miles de civiles y víctimas de las acusaciones del gobierno por ser parte de grupos determinados como enemigos del Estado en los discursos de Álvaro Uribe. Giancarlo Auque, nombrado director general de inteligencia por Jorge Noguera en su administración, director de inteligencia del DAS en 2003, quien se hizo cargo de la creación y consolidación del G3 en coordinación con el recién nombrado asesor del director de la dirección del DAS, José Miguel Narváez, según declaraciones de Ovalle Olaz ante la Fiscalía General de la Nación antes de morir y Rafael García. Aparece también Jorge Mario Isman, asesor de comunicaciones de la presidencia del gobierno Uribe. Él recibió algunas veces la valija secreta que era entregada a José Obdulio García, Uribe Vélez y Francisco Santos, quienes conocían las claves de la maleta para abrir los sobres sellados con los informes de los seguimientos de G3, del DAS y otras dependencias. También aparece Sebas Pretel de la Vega, ministro del Interior y de Justicia periodo 2004-2006, Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior de Justicia en el periodo 2006-2008, Fabio Valencia Cosio, ministro del Interior y de Justicia en el periodo 2008-2010, Jorge Noguera Cotes, nombrado director del DAS por Álvaro Uribe Vélez en el periodo 2002-2005. María del Pilar Hurtado, subdirectora del DAS en la administración de Andrés Peñate, Felipe Muñoz, nombrado director del DAS por Álvaro Uribe en el periodo 2008-2010, Marta Inés Leal Llanos, subdirectora de operaciones en la administración de Jorge Noguera, Jorge Alberto Lagos, subdirector de inteligencia en la administración de Jorge Noguera, Fernando Tavares, dirección de inteligencia en la administración de Jorge Noguera, César Mauricio Velázquez, secretario de prensa del presidente Álvaro Uribe en el periodo 2007-2010 y Edmundo del Castillo, secretario jurídico de la presidencia en el gobierno de Álvaro Uribe del 2006 al 2010. Como dijimos al principio, pues anteriormente, este documento fue entregado a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, y esperaremos que se tomen las medidas correspondientes. Pero claro, como estos tienen mucha impunidad, ¿quién sabe qué va a pasar? ¿O con qué se van a escudar ahorita? Empezando por el señor Álvaro Uribe, que solamente hace sino esconderse. No me parecería raro que después empiece a decir, la culpa son de ellos y no es mía. Pero bueno, ustedes cuéntenme qué les pareció este documento, sus opiniones. Recuerden que aquí en este recuadro de comentarios pueden dejarme todas las opiniones, todas son válidas, y vean en el botón rojo de suscribirse, en la campanita de notificaciones, denle me gusta, compartir video, y recuerden que soy Geraldine Marín. Hasta la próxima. ¡Gracias!